¡Suscríbete al canal! Mi viejo amigo el varón bondido todos juntos en un mismo lugar. De hecho, me alegro tanto de veros, colegas, que creo que voy a hacer una fiesta. Escuchad bien y prestad atención. Esta es solo una muestra del caos que mis amigos y yo vamos a desatar en esta ciudad. ¡Hacemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! Supongo que puedes oírme. Soy Edna Moda. He visto lo que ha pasado y voy de camino. Síndrome no se saldrá con la surya, pero tú... Obviamente necesitas ayuda, tesoro. La Agencia Nacional de Supers me ha pedido que te ayudes. Lo primo es lo primo. Estoy activando la bruta. ¡Oh! No. 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 ¡Poneos a salvo! ¡Yo me encargaré de los omnidroides! ¡Poneos a salvo! 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 Bien, ¿y ahora qué tienes que decir? Bien, ¿y ahora qué tienes que decir? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Esto pasará a la historia! ¡Esto pasará a la historia! ¡Ah, dime cómo se les ocurre a esos escalar un edificio para escapar de los onlus... ¡Ayuda, ayúdame, tesoro! ¡Solo de falta un pequeño, un cupón! ¡Ayúdame, ayúdame, tesoro! ¡Ayúdame! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sé un cielo! Construye otro puente y abre el cuartel general. ¡Sé un cielo! 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 ¡Sé un céu! ¡Sé un cielo! 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 ¡Sé un céu! ¡Sé un cielo!